...cada vez menos para el Balotage, que va a tener lugar el próximo 19 de noviembre, la segunda vuelta electoral, y vamos a repasar ahora algunos discursos que han realizado los candidatos. En esta oportunidad vamos a hablar de lo último que dijo Sergio Massa. Ahí lo pueden ver en pantalla. El próximo 19 de noviembre estamos convocados a unas elecciones que van a definir el rumbo y el futuro del país. Como vengo diciendo desde que empezó la campaña, si los argentinos y argentinas me eligen como su próximo presidente, me comprometo a liderar un gobierno de unidad nacional y a inaugurar una etapa en la que primará el diálogo, la convivencia democrática y la búsqueda de consensos para resolver los problemas y los desafíos que tenemos todos como país. Esto fue lo que dijo Sergio Massa en este último discurso. También agregó, quiero compartir con ustedes las 14 máximas que van a guiar mi futura gestión en caso de ser presidente. Así que si les parece vamos a repasar una por una cuáles son los 14 puntos que van a guiar su gestión. En primer lugar, lo que dijo es que el gobierno de unidad nacional es el gobierno de las y los mejores, vengan de donde vengan. En segundo lugar, es un gobierno multidisciplinario y multisectorial, no pretende convocar solo a la política, están convocados empresarios, emprendedores, expertos, sindicalistas, movimientos sociales, etc. El tercer punto habló justamente de un gobierno del diálogo, es un gobierno de diálogo, es un gobierno que tendrá el diálogo y la búsqueda de acuerdos y consenso como método. En cuarto lugar, afirmó que es un gobierno para alcanzar justamente estos consensos. Es un gobierno de soluciones, mientras encontramos más y mejores soluciones, tendremos más capacidad para anticipar y resolver conflictos y diseñar conjuntamente un mejor futuro. Este era el punto 5. En sexto lugar, lo que afirmó es que es un gobierno estable y previsible. El gobierno de unidad nacional nos garantiza gobernabilidad, lo que da seguridad, certezas y tranquilidad a las y a los argentinos. Es un gobierno serio, el objetivo es servir a las personas y a la patria, priorizando los intereses de todos por sobre los de los políticos o partidarios. Es un gobierno federal, con representación de todas las regiones y provincias del país. Es un gobierno para ampliar, es un gobierno que tendrá la capacidad de corregir lo que haya que corregir. Un gobierno de concordia nacional. El gobierno de unidad es la única opción para dar vuelta a la página de una política orientada por los odios personales y salir adelante. Y todo esto con una oposición constructiva y responsable. Cuando sea presidente, dijo Sergio Massa, quiero que exista una oposición fuerte, pensante y exigente, que tendrá todas las garantías. Una oposición con la que discutir las grandes políticas del Estado sea posible. Garantizando y respetando a rajatabla la libertad de prensa y expresión, que es esencial para una democracia sana y plural. Quiero ser el presidente de la Unión Nacional, fue lo que dijo Sergio Massa. Quiero inaugurar una nueva etapa en el país con diálogo con vivencia democrática y búsqueda de consensos. El fin de la grieta. Sueño con un país en el que dejemos atrás las diferencias y la polarización y en el que todos y todas tiremos para el mismo lado. Un objetivo común, construir un mejor futuro para todas y todos los ciudadanos. Gracias por ver el video.